Es una vitrina para que todos los que trabajamos en la industria turística y también en la del entretenimiento nocturno nos encontremos. Es una cita anual donde meseros, bartenders, DJs, artistas, proveedores, marcas, entidades nos encontramos para debatir precisamente los temas de la industria, profesionalizar más nuestra actividad, capacitarnos en todos los temas y traer también invitados internacionales con nuevas innovaciones y tendencias. En el tema turístico es de radical importancia que los protocolos se implementen en los lugares, sobre todo también el tema de certificación, porque la visibilidad se convierte en una credencial de seguridad para todos los viajeros que quieren visitar, en este caso nuestra capital. Colombia y Bogotá como capital tienen una oferta buenísima de detenimiento nocturno y por tanto felicitar a la ciudad de Bogotá y a Sobares por el trabajo que está haciendo, porque está haciendo un trabajo de defensa del sector muy importante. Alcaldía de Bogotá.